y bueno gente como quedan los momios de pro gol de media semana pro gol 629 ninguna sorpresa la mayoría de los favoritos están muy marcados por ejemplo tengo los tigres en 82.68 por ciento favorito sobre el equipo de orlando que está en un 7.87 por ciento 9.45 por ciento por el empate después tengo limpia enfrentó rojineros el único partido que está verdaderamente apretado el local parte ligeramente favorito en un 37.25 por ciento 36.76 por ciento por el visitante 25.99 por ciento por el empate viene siendo el porcentaje por el empate más alto que vas a encontrar aquí después tengo motagua enfrentado pachuca el visitante parte muy favorito en un 76.82 por ciento 13.33 por ciento por el empate 9.85 por ciento por el local después tengo el chelsea favorito sobre el dormón en un 49.88 por ciento 21.25 por ciento por el empate 28.87 por ciento por la visita después tengo el tottenham en un 52.32 por ciento 21.11 por ciento por el empate 26.57 por ciento por el milán un partido que pinta para un ambos equipos anotan que no se pagaría mal el bayern enfrentando al parís saint germán el local parte favorito en un 49.29 por ciento 18.27 por ciento por el empate 32.44 por ciento por la visita después tengo a lisboa enfrentando al arsenal el visitante parte favorito en un 67.96 por ciento 16.59 por ciento por el empate 15.45 por ciento por el local la roma parte favorito sobre la red sociedad en un 66.02 por ciento 18.91 por ciento por el empate 15.07 por ciento por la visita después tengo la lluvia favorito sobre el equipo de fiburgo en un 81.04 por ciento 10.96 por ciento perdón 10.86 por ciento por el empate 8.10 por ciento por la visita insisto ninguna sorpresa vamos a ver si realmente los favoritos pueden dominar la quinera de pro gol de media semana pro gol 629 cuídense hasta luego ��oo y do